Amigos internautas, se está llevando a cabo el proceso electoral, acaba de emitir su voto el candidato a diputado federal en primer distrito, licenciado Francisco Salacho Navarro, y estaríamos haciendo un recorrido a través de nuestro medio para tener la información oportuna para ustedes. Un saludo de Juan Mariscomotapaí, el servidor y el director, licenciado de Milestrán, Mesa Ríos. Espero que las elecciones estén en mucha tranquilidad a nivel nacional y sobre todo aquí en nuestro distrito electoral, los informes que tengo es que se están desarrollando con una perfecta calma en todos los distritos, nuestros representantes prácticamente ya están dentro de las casillas. Tengo entendido que hay suficiente afluencia, pero sobre todo que se vaya con mucha tranquilidad, que eso es a lo que aspiramos, unas elecciones tranquilas, que ese es el reflejo de lo que estamos viendo.